Y ya venimos llegando al evento, al Beer Fest en Gilotepec, acompáñenme a conocerlo. Por la necesidad de promover la cultura de la cerveza artesanal. Nunca más te volverás. ¿Qué huele? ¡Vámonos, Artur! ¿A dónde nos vamos? A pasearnos a Edoméx. Pues venimos ya entrados en la carretera, ahorita nos paramos acá al supercito, área 24-7. Acopiamos un cafecito, a gusto, para agarrar camino. ¿De cuál será? Venden aquí algunos, por ejemplo, cappuccino original, cappuccino vainilla, de jerchis, incluso de olla. Creo que va a ser el americano normal. La clásica para el camino. La parada técnica, área 24-7. Es que Dani viene desde Zacatecas. Tranqui, una horita antes, venimos nosotros una horita antes. Ya pasamos por el Artur, está bonito el día. Me faltaban mis lentes de sol, pero... Ahorita conseguimos unos. Unos de los deluxe. Ya nos estamos quedando sin gasolina, pero estamos buscando una que está... Vamos a hacer una desviación para llegar a una que está como a 30 minutos, 20 minutos. Dos rayitas de gas. A ver si llegamos, va. Yo confío en la azulona, Gatón. Nunca me ha dejado, va, por esta casa. Esperemos que no. Sí, la verdad es que llegamos apenitas. ¿Ya te has quedado sin gasolina? No, güey. Imagínate, nos hubiéramos quedado ahí en la medio de la nada. De hecho, no, güey. Pero bueno, ahí llegamos. Y pues ya llegamos a la gasolinera, apenitas, venimos atravesando Celaya. La verdad, el camino ha estado tranquilón. Ya me eché mi cafecito. Fíjese que tiene tiempo que soy acá cafetero machín, antes no lo era. Y es un ritual pasado de lanza. Como dejé de tomar mucho refresco, como que quise agarrar por ahí otra cocina. Y ahí, pues el cafecito me cae a toda madre. ¿Cómo me comentó que le dicen acá? Eh, la diabética. ¿Por qué? Ah, por el azúcar y que tenemos mucha cafeta. Ah, dale. Muchas gracias, Roberto. Cuídese, buen viaje. Pues aquí están esos baños que te cuestan cinco pesos. Y venimos al Oxxo. ¿Qué te vas a? La coquita. Mi César viene por allá también. ¿Cómo viene mi César? ¿Todo bien? Todo bien, todo chico. Porque también se antoja una agua mineral, fíjate. Pero no sé. Ya te vi, Dani. No encontré mis cacahuates de cheto. Ah, no los he probado. Hay unos muy buenos. Que son como azules, va, el empaque. De esos, ajá. Yo los que compro acá ahí siempre son estos. Son naturales, ¿te acuerdas? Es queso promolón. Habanero, finas hierbas, saquillo, natural. De las chuladas que nos encontramos en la carretera. Tienda de quesos, borrachos. Pero el camote y borrachos, mira. Acá es muy famosa la cajeta. Entonces venden un montón de cosas. Dulces típicos mexicanos. Un montón de cajeta. Fresas. Todos los dulces. Una agüita. Acabamos de pasar una cajeta. Y luego, luego aquí hay otra también. A menos de un kilómetro. Están muy cerquitas las cajetas, ¿no? Ya. Mira, te vino a saludar. ¿Eh, Dani? ¿Qué volé? ¿Qué dice el César? ¿Cómo vas? Todo chido. Ya casi llegamos. Viene a gusto. La platiquita viene a gusto. Le caímos bien. Pues acá hicimos una parada técnica. Ya de entrados al Estado de México. Ya estamos cerca de... A media hora de Quilotepec, Estado de México. Para llegar media horita. Y ahorita pues vamos a ver qué comer llegando. Que hay varias cosas. El Daría está preguntando y puedo recomendaciones. Algo acá de la región. A huevo, a huevo, carnal. Qué chingo. Bienvenidos a Quilotepec, a toda la banda. Te mandé un cafecillo. Ahí están los precios accesibles. Y está muy, muy rica la comida acá. Muchas gracias, carnalito. Sí, ya lo checamos. Que pues hay unas fondas acá, igual por mi casa. Llegando a Chichata, pero queremos llegar antes a comer algo, güey. ¿Me avisas para caerles al ratillo o qué? En 600 metros, incorpórate a Arco Norte. Venimos llegando a Quilotepec. Y vamos a comer en un lugarcito que se ve. Tortas gigantes. Vamos. Vamos nomás. Yo le preguntaba al Dani de qué tamaño eran los tacos. Porque en la Ciudad de México son chiquitos. Y ahorita estamos en el Estado de México. Entonces, sí, sí. Tacazo. Pedí tres taquitos, taquitos. Si vienen bien reportados. Ya pasa ahí porque traemos hambre, venimos de la carretera. Tacos El Viajero. Tacos El Viajero. Los mejores tacos de Quilotepec. Vamos a ver si es cierto. Chequen nomás. Me llamó la atención incluso papitas. No, sí te lo sirven de una manera descomunal. Me gustan ese tipo de tacos, sé que no es catímano. Bistec, bistec y suadero. ¿Cuál es tu comida favorita? El caldo de gallina con verduras. Esa no me lo esperaba. Pensé que me iba a decir unos chilaquiles, no sé. ¿Y tú, mi César? A mí me gusta la carnita asada. La carnita, va. Pues ya salimos de la taquería. El Viajero, la neta, súper buenos y sobre todo abundante. Yo le pregunté al amigo cuando llegué qué tamaño estaban. Digo que normales y la neta, no, si están tacones. No, la neta, muy buen tamaño y de precio como entre 25 y 30 pesos. Bastante bien. En la entrada llegando a la carretera de Quilotepec. Y ahora sí venimos llegando. Vamos a ensayar. Y la neta es el clima desciente, fresquecito, a gusto. Nosotros que venimos del calor, ya nos pusimos la sudadera a gusto. Y la neta es el clima desciente, fresquecito, a gusto. Ya terminamos de ensayar. Ahí anda mi compa César. ¿Qué onda, carnales? Acá, el que nos invita al festival. Muchas gracias. Gustazo, hermano. Los Corvettes se llama la banda. Sí, así. Ahí los vamos también a lavar. Los estamos conociendo ya. Muy buen ensayo. Muy chido. Pensadito, pero bien. Si es que llegamos, fueron como seis horas de camino. Llegamos por los taquitos, después de ensayar. Estamos cansadones, pero contentos. Y cagá con el canal, César. Vale la pena el show del venado, van a ver. Sí va, está perro. Ahí va amarrando. Vamos a descansar para mañana ser otro día. Segundo día de ensayo ya listos, preparando, amarrando el ensayito. Una sorpresa para el show, ¿no? Hoy estoy haciendo un recorrido perron por Gilotepec. Y ya venimos de ahí. Ya nuestro tercer día en Gilotepec, la neta, lo hemos pasado bastante, bastante bien. Hemos recorrido mucho, grabando un montón. Por ejemplo, ahorita venimos de Aculco, un pueblo mágico que nos encantó. Y ahorita, pues bueno, estamos descansando tantito para irnos a ensayar otra vez. Aquí nos preparamos cafecito, que es este que trajo el Dani. Oaxaqueño. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Se ve, se ve bastante bien. Una de los Corvette. Una banda que está muy chilesca. Estamos subiendo todo el merequetengue porque nos vamos a ir a ensayar a otro lugar. Vamos a una salita de ensayo por aquí al centro. A ver qué tal. Está bonita, según. Pues se llevaron todos los instrumentos para el festival. Hoy empieza, empezó a las 5. Va a estar hoy y mañana. Así es que vamos a una salita de ensayo. Arre. Se siente el frío bien a gusto. Estamos en una tienda musical porque se me reventó una cuerda. Pues es que a ver si está abierto. Y a ver si está abierto. Y es la única que hay en Xilotepec. O al menos conocida, ¿no? Y por aquí mero esta se llama Mendoza. Varias guitarritas. Esta de 12 cuerdas está chula, ¿eh? Vamos al segundo piso. ¿Qué tal? ¿Tiene cuerdas sueltas? Sí. Para... De electroacústica como tipo tejana. Con el cumbión, ¿verdad? Ya tenemos por acá la cuerda. ¿Listo? Tenía unos cumbiones allá adentro, por eso no me quería salir. Está chulo, ¿eh? Lo que sí es que siente encerradón. Claro que sí. Vamos a bajarle al general. Uno, dos, tres. No usted es. No, 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 no. No, no, no. No. Y nos han ayudado aquí. Pues ya terminamos el ensayo, ¿qué tal? Cansadón, cansadón, por el calorcito, ¿no? Fíjense que el cuarto estaba como... De un cerradón. Pero estuvo productivo, ya fue el último. Estuvo muy bueno el ensayo. Ya mañana nos vemos por allá. No, pero estuvo un perro, ¿no? Y ya hoy es el día del evento. Preparándonos para empezar a las 4, unas 2 horas más. Estamos repitiendo en este lugar que se llama el Daz. Chilaquiles rojos, sin lácteos, lo pido. Se ven bastante bien. ¿Qué te pediste tú, Cansadón? Movitos divorciados, frutita y ahorita cafecito. Y mi media hora de enchiladitas verdes. A guardar la línea. Vámonos al beer fest. Y acá andamos con Héctor, organizador del beer fest. Cuéntanos acerca de este gran festival. El festival nace a raíz de la necesidad de promover la cultura de la cerveza artesanal. Traemos a 15 expositores de nivel nacional. Traemos a varios que ya han ganado medallas. Los artesanos locales de Quilotepec. Y traemos estantes de comida, tanto de Quilotepec como de Ciudad de México. ¿Cómo nace? Por la necesidad de promover la cultura de la cerveza artesanal. La idea es la cultura de las hostilidades de la feria. Que se la pasen bien. Tenemos 20 grupos musicales. Porque aparte de la cerveza artesanal, estamos promoviendo a los artistas locales. Y a nivel nacional, como lo son Venado y varios más. Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar recorriendo el beer fest. Normalmente está en junio, julio. Y el próximo año va a ser 30, 31 y primero de junio. Che, que la verdad viene caminando del beer fest. Quede exactamente ahí. Porque aquí muy cerca está el mero centro, que está muy bonito. Que de hecho ya hicimos un recorrido perrón. Un video que me encantó. Es de los próximos que vamos a estar subiendo. Pero quise mostrarles tantito ahorita. Porque la verdad se me hace muy bonito. Y se va a ser bien padre que el festival lo hagan aquí y luego luego. El hermoso kiosco. Ponen como puestecitos. Todos los comercios alrededor. Restaurantes, bares, cafeterías. Incluso la iglesia aquí al ladito. Pero bueno, ya verán ese recorrido perrón en el próximo video. Que fuimos a varios lados. Por ejemplo, una iglesia que está arriba de un cerro. Increíble, la neta me encantó. Todos los recuerditos de Gilotepec. Que la taza, el imán, la gorra. I love Gil. Playeras. Gracias. Llaveros. Y adquirimos el respectivo imán. Que cuando nos acordamos, pues ahí vamos coleccionando. De los lugares que vamos visitando. Gilotepec. De este lado para transformar tu moneda. Mete 10 pesos. Ya le giras y tienes apenas figuras de Gilotepec. Inserte una moneda de 10 pesos y otra de 1 peso. Vengo aquí porque necesito guerreros. Que vengan conmigo al Valhalla. Aquellos que ganen la competencia que les voy a dar ahorita. Ganarán cerveza que la verdad sí hace falta en esta temporada de calor. ¿Listos? ¡Ya! Hola, hola. Mira, es La Burbuja. Es un camping. Es exclusivo para viajeros y para escaladores. Y tenemos algunos productos como miel. Tenemos una colaboración ahorita con la miel. Preparamos una hidromiel con la cervecería 510. Y también tenemos, somos socios de una marca de café. Café de Chiapas. Y está buenísimo. Estamos en Descanealto. Aquí en Gilo, rumbo a las Peñas, muy cerca de la zona de escalada. Y nos puedes encontrar en Instagram como labur.buja. Mira, la miel, el litro, 250 pesos. El medio litro, 130. Y el café, 80 el cuarto y 160 el medio kilo. Muchas gracias. Héctor, ¿cómo estás? La cervecería nace en Jilotepec a través de un proyecto que ya necesitaba realizarlo. El 100% del agua se obtiene aquí de Jilotepec, de todos los manantiales que tenemos. Las maltas son maltas mexicanas y tenemos lúpulo que es de Iyakima. Producimos hidromiel con la miel de la burbuja. El 95% está hecho aquí en Jilotepec. Pues el agua es de aquí, la miel es de aquí. Y daban la levadura que viene de Champagne Moet. Muchas gracias. Es mermelada de chabacano o de fresa con un ligero picorcito de chipotle. El pan es pan artesanal, pan con masa madre y el pan de arándalos, quesito y más. Y pues si a alguien le queda esta rolita, pues que la disfruten. Dedicada, dedicada. Que le puedo hacer, pues me enamoré. Y si pensarlo, ella también. Y si, 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 si. Y si, si, si. Y si, si, si. Y si, si, si. ¡Otro mis cabellos! Pues ya terminaba de tocar, la verdad es que estuvo bien lindo, bien bonito. Para mí tocar siempre es una experiencia maravillosa. Empecé siendo músico hace más de 10 años y me encanta. Y venir a mostrar tu arte, lo que pasa por tu cabeza, tu creatividad a otros lugares, es increíble. Se me hace algo bien lindo, la verdad. Por un lado, pues es cansado, también es difícil cuando tienes familia. Por ejemplo, en mi caso tengo una hija y la extraño muchísimo. Esa parte es la pesada. También los videos de YouTube pasan cuando uno sale de viaje, a veces vienen conmigo. Estuvo muy padre, la verdad que yo me sentí muy bien, muy a gusto. La gente nos recibió muy bien. Las rolitas creo que les latieron, si estuvieron ahí muy animados con las rolitas. Todo en general estuvo muy chido, la verdad. Bueno, pues yo satisfecho, la verdad. Con la gente, la gente muy atenta. Pues presentamos canciones, la mayoría originales. Y pues es como un ejercicio de mostrar, de mostrar cosas nuevas. Que es lo que nos gusta de las composiciones, tanto de Arthur como mía. Y pues la verdad satisfecho, yo me siento satisfecho de este set que nos aventamos. Que ojalá sean muchos más, muchos más. Igual, no, pues todo chido y de mano pues gracias por invitarme a esta presentación con este proyecto tan chido. Ya los había visto y escuchado antes y habíamos tocado alguna vez juntos antes cuando empezaba este proyecto. Sí. Pero hace un chorro, hace como diez años más. Muchas gracias, carnal. Y qué gusto que otra vez esté retomando y que todo, pues que sigan tocando y que siga esto de la amistad, no más que nada. Así es, pasarla bien, ¿no? Disfrutar toda la música, disfrutar del arte, disfrutar de la gente, de cantar, de todo eso. Creo que es la recompensa. A la raza sí le gustó, eh. Estaban todos bien contentos. No es un estilo digamos que muy común por acá, pero luego escucharon las rolas y empezaron a moverse. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Venga. Venga, nuestro primer reconocimiento al Venado, gracias a Cervecería 510, a todos los organizadores, mira. Gracias, carnal. Un gustazo. Me quiero. Gracias. Gracias, gracias. Siéntelo, wey. Siéntelo. Bien, ¡saludcita! Hay un mes güey. Tego, del día . Hurte, turnsou, pulivo. Aleluya. 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 y ahorita ya es eso de nochecita hay un montón de pocos de comida vamos a buscar algo de comedera por ejemplo tienen tacos de vecina chicharrón estilo norteño quesito la cerveza artesanal lochita quiles gozole baguettes tacos de costilla pastor chorizo bueno les sigo con unos tacos que se llaman los compadres me pedí dos de costilla de soledad porque nada puedo hacer y a la vida se nos va nunca más la porterá y las palabras se nos van porque nada puedo hacer y a la vida se nos van nunca más porque sin ti no tanto más esta triste soledad es que sin ti no puedo estar esperando tu amor nunca más sin ti no tanto más esta triste solos como colar y volar bueno cuando le digo el brincando dice y perdido en las cartas he borrado tu recuerdo sobre todo aquel momento en el que me siento feliz Yo me paso más, yo me voy a despertar Porque no, 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 solo tú Me metiste en mi cabeza y hoy me saco en esta detrás Deseo lo mejor, que vaya bien, que no vuelvas más La verdad me gustó mucho la experiencia en el Beer Fest En Xilotepec valió mucho la pena venir Muy organizado, todo al 100, muchas felicidades, bien rifados Y me gusta mucho eso que estamos haciendo De que estamos yendo a tocar a ciudades Y a la vez estoy grabando videos para el canal Entonces se fusiona, perfecto Me encantó este show, la gente bien linda Nos recibió a toda madre, la verdad Y eso está bien lindo, bien bonito Porque es la primera vez que venimos aquí a Xilotepec Al Estado de México A mí se me hace mágico porque este proyecto de venado Pues existió hace 10 años Pero dejamos 10 años de tocar Nada más en ese entonces le dimos como un mes, dos meses Y pues andamos en edades que nos valía la neta Y cada quien agarró su rumbo Y ahorita nos reencontramos de otra manera Como les digo, yo por ejemplo siendo papá Muy diferente, ya dedicándome a YouTube, haciendo videos En otro cotorreo, Dani también anda en lo suyo Parra también, César Entonces es bien bonito eso Que fluya y así está pasando Vamos entrando en calor Queremos que caen con nosotras Viñaco, cuéntame que nosotros es este bonito bueno A ver qué te parece Para que se lo vayan aprendiendo Vamos a ver qué tal sale Tú me quisiste tal como soy Ahora no me dejas a querer cambiarme Oh, 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 oh ¡Gracias!